Ya son demasiados indicios de irregularidades. Hoy hemos hecho la denuncia al Tribunal Supremo Electoral que el Tribunal Departamental Electoral de la Paz no ha cumplido los plazos establecidos en la ley. La ley dice muy claramente que se tiene que informar de dónde y a qué hora será el escrutinio de votos el día de la elección, con 72 horas de anticipación. Si uno revisa la página del Tribunal Electoral todos los departamentos han cumplido ese requisito a excepción de la Paz. La Paz lo ha hecho 48 horas antes, o sea, recién hoy. ¿Por qué razón se oculta esa información? No queremos especular. Después hemos recibido denuncias de ciudadanos, ciudadanas que tienen tres carnets diferentes. Y curiosamente ya no se va a utilizar la tinta indeleble para evitar que una persona vote dos veces. Después hemos podido comprobar que 70% de los jurados electorales coinciden con las listas de funcionarios públicos o de militantes del partido oficialista. Entonces son demasiados indicios de que pueden darse irregularidades este domingo. Por eso pedimos a la ciudadanía que pueda ser el guardián de la transparencia de este proceso. Bueno, este gobierno permanentemente ha dicho que gobierna escuchando al pueblo. El próximo domingo se tiene que escuchar al pueblo. Y nosotros hemos sido claros. Si los votos nulos y los votos blancos son superiores a los votos válidos, el gobierno tiene que aceptar que se equivocó, que esta propuesta fue derrotada y tendrá que escucharla al pueblo.